El Coatepantli, Muro de las Serpientes. Este muro fue el prototipo de los que se construían después alrededor de las plazas en las ciudades aztecas. Se sabe que en la cosmología mexicana los muros marcaban los límites del espacio sagrado de los recintos ceremoniales. Probablemente entonces tuvieron el mismo significado ritual para los toltecas. Las figuras esculpidas en las lápidas centrales del Coatepantli corresponden a esqueletos humanos devorados por enormes serpientes de cascabel y se relacionaban con el sacrificio humano. Las grecas escalonadas, esculpidas a los lados de las serpientes y los esqueletos tienen cierta influencia mixteca y recuerdan los mosaicos de Mitla en el valle de Oaxaca. Los olmecas en forma de caracol cortados simbolizan a Quetzalcóatl en su manifestación del planeta Venus. Me encuentro aquí en Tula. ¡Vamos! este número alguna vez cubrió esta parte de esta parte del edificio voy que un 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No se podrá subir uno allá arriba? Sí, va para arriba ¡Suscríbete! ¿Ya no encargaron? ¿Ya? Yo me quería subir para allá pero allá está un señor y como que no ... 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 Existe la espiral y venta. Existe la espiral. Existe la espiral. Existe la espiral. Existe la espiral.